Una de las mejores y más simples maneras de encontrar inversiones es esperar que los amateurs entren al mercado. Ellos siempre entran tarde y normalmente a la cabeza del mercado. Por lo general, debido a que llegan tarde, llegan muchos y crean frenesí. Los precios se van para arriba y entonces los amateurs pagan demasiado por la inversión. Después de que el mercado se desploma, lo que siempre ocurre es que los verdaderos inversionistas regresan para encontrar las mejores inversiones a los mejores precios. Esto es así en cualquier clase de activo, ya sea en papel, bienes raíces o negocios. Y esto ha sucedido a lo largo de la historia. Cuando la gente comete errores, el mercado te ofrece alguna de las mejores inversiones del mundo. Warren Buffett dice, Me dirijo al mercado solamente para ver si alguien está a punto de hacer alguna tontería. En el momento en que un mercado se queda sin grandes tontos, vara baja. Entonces, cuando los tontos empiezan a correr, las mejores ofertas empiezan a aparecer. A mi padre rico le gustaba decir, miedo más estupidez igual a oportunidad. Así que recuerda de que cuando se trata de invertir, la mayoría de las personas llegan tarde y los inversionistas llegan temprano. Esto se aplica tanto en la compra como en la venta. Ahora, es más fácil encontrar excelentes negocios en un mercado malo que en uno bueno. Cuando los mercados no andan bien, las personas se esconden y los inversionistas salen afuera y a punto de hacerse ricos. Pero también puedes hacer dinero cuando el mercado anda bien. Se trata de que seas un inversionista mucho más inteligente en un buen mercado. Cuando los mercados están en ebullición, estos se encuentran en un punto más riesgoso. Así que tienes que ser extremadamente cuidadoso. La segunda manera de encontrar excelentes inversiones es a través de la tragedia personal y la calamidad. No disfruto encontrar excelentes inversiones así, no obstante, las he hallado. Hace varios años encontré una propiedad que estaba siendo vendida por un hombre que acababa de perder su empleo. Estaba a solo dos semanas de que el banco le quitara el derecho a redimir la hipoteca. Él me dijo, solo págame la cantidad que le debo al banco y la casa será suya. Usted nos daría una gran ayuda a mi familia y a mí porque no tendré un mal antecedente en mi historial crediticio si me paga la cantidad que debo y se queda con la casa. Cuando me recupere, podré comprar una casa para mi familia. Pero si tengo el antecedente de cancelación de la hipoteca, será más difícil comprar una casa en el futuro y tendré que pagar una tasa de interés más elevada. Aunque no me sentía conforme comprando la casa de esa persona, sabía que me estaba pidiendo ayuda, no que lo explotara durante este periodo de tragedia personal. El punto es que cuando llega alguna tragedia de este tipo, muchas personas están desesperadas por vender. Mientras sea un buen momento para invertir, te sugiero que te dejes guiar por tu conciencia. La tercera manera es una recesión. Obviamente una recesión trae consigo tanto desgracias comerciales como personales. Durante una recesión muchos negociantes venden sus negocios y sus equipos por muy poco dinero. Desciende el valor de las residencias y juguetes personales como autos, casas de fin de semana y barcos. Los individuos pueden verse a sí mismos ricos en bienes o en juguetes, pero pobres en dinero en efectivo. No me gusta aprovecharme de las tragedias personales, sin embargo algunas veces puedes ayudar a alguien. Déjate guiar por tu conciencia. Eres tú quien te miras en el espejo por las mañanas. La cuarta manera de encontrar una excelente inversión es mediante un cambio técnico, político o cultural. En 1986 el gobierno de los Estados Unidos modificó la ley de impuestos. La ley de reforma fiscal hizo muy difícil que individuos que gozaban de altos ingresos o profesionales como médicos, abogados, contadores, arquitectos y otros tuvieran las mismas ventajas fiscales que tenían las personas que, sin tener una profesión, tenían algún tipo de negocio. Esa modificación contribuyó al desplome del mercado bursátil de 1987 y el de bienes raíces que ocurrió pocos años después. Durante este mismo periodo, Kim y yo trabajamos muy duro para ganar dinero con nuestro negocio, de tal manera que pudiéramos comprar al gobierno tantas propiedades de centavos como nos fuera posible. Esta simple modificación de la ley fiscal nos permitió a Kim y a mí adquirir libertad financiera. Esta es la quinta manera de encontrar una excelente inversión. El mercado bursátil domina el mercado de inversiones durante un periodo de 20 años. Tan pronto como llega el año número 20, aumenta la posibilidad de un desplome del mercado. Después del desplome, el mercado bursátil tiende a permanecer abajo durante 10 años. Esos 10 años que el mercado bursátil está abajo, productos como el oro, plata, petróleo y las propiedades dominan el mundo de las inversiones. Warren Buffett vendió muchas de sus acciones en 1996 y antes del 2000 se posicionó de manera importante en el negocio de la plata. Una de las mejores maneras de encontrar excelentes inversiones es encontrar inversiones que se encuentran en desventaja. La advertencia es que aun cuando el mercado se encuentra en ebullición y no haya sufrido ninguna caída, recuerda que mientras más tengas de los tres tipos de valores, más seguro se encontrará tu estado financiero. La sexta manera de encontrar una excelente inversión es tener un amigo dentro del negocio. La mayoría de nosotros tenemos la suficiente experiencia como para saber que las mejores inversiones generalmente no son anunciadas para su venta. En muchos de los casos, las mejores inversiones son legal e ilegalmente vendidas a las personas enteradas a los mejores precios. Una de las mejores maneras de encontrar excelentes inversiones es tener socios que se encuentren dentro del mercado todos los días. Kim y yo encontramos excelentes inversiones porque le pagamos a nuestros agentes más de los que otros inversionistas pagan. Por ejemplo, mientras que muchos inversionistas tratan de pedir a sus agentes que bajen sus comisiones, nosotros les damos a los nuestros su comisión completa, así como un 10% de los beneficios de la inversión. Por alguna razón, porque somos generosos, con frecuencia ocurre que somos de los primeros en enterarnos acerca de las mejores inversiones. Hemos adquirido varias propiedades antes de que lleguen al mercado gracias a que tenemos amigos en el negocio y a que los hacemos partícipes de la inversión. La séptima manera de encontrar una excelente inversión. Mi padre rico hizo que su hijo y yo entendiéramos los negocios para que pudiéramos convertirnos en mejores inversionistas. Una de las razones para esto es el hecho de que una inversión, bienes raíces incluidos, tienen valor solo si lo tiene el negocio detrás de la inversión. Con mucha frecuencia la gente trata y consigue comprar una buena inversión regateando. No hace falta inteligencia para ofrecer una menor cantidad para hacer así una oferta de bajo nivel. Hace falta inteligencia creativa para vislumbrar oportunidades que otros no ven. Así que antes de que insultes a alguien ofreciéndole una menor cantidad por una propiedad que te interese, analiza si existe un valor potencial que otros no pueden ver. En mi opinión esta es la mejor manera de hacerse rico. Varias veces he usado este método para encontrar excelentes negocios. Simplemente busco el valor u oportunidades que otros no ven y pago el precio que se pide, lo que deja satisfechas a ambas partes. Esta es mi manera favorita de hacerme rico.